Música Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos Con los Digimons nos damos juntos contra el mar Algo extraño pasaba, los Digi evolucionaban En tamaño y color, ellos son los Digimons Y ahora todo, está fuera de control Junto a los Digimons, conseguiremos hacer al mar al final Junto a los Digimons, conseguiremos Lucharemos por el mundo con fuerza y habilidad Hasta liberar la tierra de las ruedas tegras Y descubrir la verdad, el poder del corazón Con este mundo digital Digimons Música 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 Música